Bienvenido a Finkton, The Way. Encontrarás diversos suministros que deberían bastarte para tu estancia. ¿Qué quiere Fink de nosotros? Disculpa, el interés del señor Fink se limita estrictamente al caballero. Pero, ¿por qué? Lo siento, pero cualquier pregunta relativa a la solicitud del caballero debería formularse directamente al señor Fink. ¿Y eso te suena buena noticia? A mí no me suena buena noticia. Se necesita alguien que cargue con media tonelada de carbón de Fink. ¿Qué opinas, vamos a por el armero o intentamos recuperar suministros de la relojería? Tiene una filosofía. La conciencia es como el arca de Noel. Están los leones, cuya función es mantener el orden entre las criaturas inferiores. Luego, están las vacas, las bestias de carga. Proporcionan caos, lente y mano de obra. Y luego, bueno, están las hienas. ¿Eso lo llaman mismo? Los agitadores que solo sirven para solidarizar al ganado. Está aquí, Booker. Chen Lin, armero. Siento la imperiosa necesidad de hablar con ese supuesto falso pastor que tanto alboroto está armando. Ya tenemos suficientes problemas sin que ese estúpido vaya por ahí, liándose a tiros y echándole la culpa de todo a los Vox. Aunque, si le interesa, podría ser el tipo que necesitamos para nuestros problemas más inmediatos. No, no, no. He leído sobre esto. Ese es Gautama Buda. ¿Quién? El fundador del budismo. Pasó 49 días bajo un árbol Bodhi hasta que alcanzó la iluminación. Algo me dice que a Comstock no le hace gracia que se adore a cualquier ídolo que no sea él. ¿Hola? ¿Hola? ¿Señor Lin? ¿Chen Lin? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Alguien ha dejado esto patas arriba. La policía local, sin duda. ¿Has oído eso? Hay alguien por ahí abajo. Perdone. Perdone que le moleste, señora, pero... Buscamos al señor Lin. ¿El señor Chen Lin? Buqué señor Lin. No aquí. No. Está. ¿No está? Pelotón volador. Lo llevaron. Rezo, Buda Gautama. Rezo, devuelva, marido. Devuelva a Mei Lin. ¿Dónde se lo han llevado? Club. Todos llevan a Club Guntai. ¿Dónde está el club? Por favor, ¿dónde está este club? Ya lo encontraremos, Buke. Déjala en paz. ¿Por qué vos, Populi, no ayuda a Chen Lin? ¿Por qué Fris Roy no ayuda a Chen Lin? ¿Qué es el pelotón volador? Policías. De los que seguro que plantarían a Lin la bota en la garganta hasta sonsacarle si conocía a Fitzroy. ¿No trabajamos ahora mismo para ella? De hecho, así es. Ahora a ver si averiguamos dónde está ese Club Guntai. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volta! ¡Volta! ¡Eres poco más que un escravo! ¡No me gustaste! No voy a admitir que sabes manejarte bien en una pelea. ¡Encantado! ¡No soy ningún precio! ¡Soy Remink! ¡Y a mucha honra! Siento lo que te dije en el puerto. A llamarte matón. ¿Sí? No sé qué habré hecho para hacerte cambiar de parecer. Me protegiste. Ahí lo tenemos de Witt. Ya solo tenemos que entrar y localizar al señor Lin. Y llámame Booker. ¡No! 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 ¡No!